Otro, hicimos un relevamiento hace poco, la cual, bueno, hay mucha mortandad de animales, más que todo en esta zona se cría llamas y ovejas, la cual es que tengo un número mayor casi del año pasado, ¿no? Entonces es muy preocupante la situación. Carmelo, cuéntenos un poco, hasta el momento, ¿cuántas cabezas de ganado han perdido en comparación al año pasado? Mirá, yo lo que hice un relevamiento, hay una diferencia de casi el 50%, el año pasado, voy a ver un ejemplo, ¿no? Tal vez habían, quizás por enfermedad, no sé, pero bueno, murieron en 90, o llegó aproximadamente a 90, a 25, ¿no? Pues era el mes pasado, pero toda esta situación que ocurre es por el tema de la sequía, falta del pasto, viendo que considerando que el año pasado no llovió, bueno, tenemos problemas de sequía, el tema del agua también, así que, bueno, es una situación muy, muy preocupante. Bueno, ¿y qué tipo de contención ustedes necesitan? Nos imaginamos que si los animales no tienen pastura, evidentemente necesitan que el ministerio correspondiente les envíe todo lo que es forraje y ese tipo de insumos, ¿o me equivoco? Claro, porque, mirá, les quiero hacer un breve resumen, la cual en los años anteriores estoy hablando de hace 10 años atrás, nosotros en realidad presentábamos notas, petitorios, sí nos daban por parte del gobierno, algunas instituciones, nos daban alfalfa, no sé, tal vez afrecho, pero ya, esto ya hace varios años que ya no viene, entonces como que, no sé, la verdad, en realidad en estos momentos nosotros, mirá, para ver este tema, para dar un solución a los ganaderos, para que no sigan muriendo los animales, en realidad se necesitaría, este, lo que es el alfalfa, en realidad, este, son los únicos alimentos que pueden consumir los animales y poder, este, mantenerlos. Ahora, Carmelo, usted decía, ¿no?, que hace mucho tiempo, muchos años ya, que el gobierno por ahí no se acerca hasta la localidad, ¿qué otros conflictos, qué otros problemas están teniendo allí, más allá de la sequía? Sí, a ver, la verdad, los problemas siempre están presentes, ¿no?, varias situaciones, más que todo. A nosotros, lo que acá la gente, lo que vive la gente día a día, es un tema, o sea, el tema de la ganadería, sabemos muy bien que la gente consume, y por ahí el tema de la siembra, como les vuelvo a repetir, hay personas o ganaderos quienes, este, tienen su chacra, como le viven años anteriores, mismo, visto, ayuda, el tema de los lambrados, o, no sé, algunas mangueras para, para realizar tipos de sembrado en otros lugares, para trasladar el agua, y bueno, pero en este caso no, no, no contamos con eso, y eso también es algo muy preocupante, ¿no?, para, para los que, este, siembran, para el consumo, o bien también para, para, para vender. Ahora, en el tema del abastecimiento de agua, ¿necesitan urgente algún tipo de, de obras? Usted nos dice, bueno, antes, es, con manguera se lograba hacer alguna, imaginamos, distribución de, de lo que hay en el lugar, pero, ¿obras concretas desde la Comisión Municipal se ha presentado en algún momento para que se pueda analizar o planificar así? Sí, eh, mira, en, 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 en la actualidad, no, pero sí, en los años anteriores, tuvimos, este, yo tengo un paraje, en realidad yo vengo en un lugar, tengo un paraje, eh, potrero, en la cual, este, nosotros, eh, los vecinos, con un poquito, un granito de arena de todos, bueno, logramos, eh, tener una rueda aportada, pero la cual ya se ha deteriorado, la pasada de los años, y las mangueras ya están viejas, y bueno, también es un, algo preocupante, ¿no?, por el tema de la sequía, más que todo, porque ya no hay esa cantidad de agua, esa caudal, entonces, es más preocupante el tema. Claro, claro. Necesitarían una obra, incluso, con alguna red más importante, eh, para poder abastecer a toda la zona, pero, nos imaginamos que es bastante amplio, ¿no?, llegar a todos los productores, o me equivoco. Sí, es muy, muy preocupante, sí, la verdad que, para, para llegar, mirá, imagínate, en este tiempo, tal vez un poco más adelante, los ganaderos bajan para la zona parte baja, pero ya, cuando pasa el verano, eh, lo que aprovechan es para subir para el mar, para el cerro, la cual ahí, si no llueve, como que pasó el año anterior, eh, tenemos que, todo eso también es preocupante. O sea, en este caso, es casi individual, pero en la parte de acá, en la parte de abajo, ya se dio de forma grupal. Claro, claro, a lo mejor instalación de tanques, este, hay, para pensar, hay alternativas, sin lugar a dudas, pero necesitan el apoyo de técnicos, y por supuesto, de todo lo que sería el sostén económico, para poder realizarlas, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que nos hace falta, la verdad que a nosotros nos viene bien, en realidad, pedirle, ¿no?, que, que, eh, es bueno que nos visiten, que lo vean personalmente, la situación, y por ahí, este, yo, yo considero eso, ¿no?, que no es tan creíble, cuando uno lo, lo, lo comenta, pero si uno se acerca, lo ve, eh, llega al lugar, lo camina, y, bueno, es, eh, lamentablemente, es preocupante el tema. Ahora, Carmelo, eh, la situación es crítica también en localidades, pueblitos alrededor de Paicones. Exactamente, sí, porque, en realidad, acá en Paicones, aproximadamente 12 o 13 llanaderos, ¿sí?, las cuales, eh, en realidad, no tienen, eh, eh, como, por ejemplo, en otros sectores, eh, más de 500 llamas, es decir, yo, 150 llamas, algunos 180, pero, vienen visto también es para el consumo, y bueno, la cual la gente vive de eso.